¡Aleluya! ¡Una palpa se ríe! ¡Una palpa se ríe! ¡Una palpa se ríe! ¡Sí señor! ¡Vamos con un gozo! ¡Esa vueltacita con gozo! ¡Una vueltacita con gozo! ¡Y esa vueltacita con gozo! ¡Vamos con un gozo! ¡Ese año a mi! ¡Vamos con un gozo! ¡Dame nuevas fuerzas! ¡Dame un millón! ¡Ese año a mi! ¡Dame un millón! ¡Dame nuevas fuerzas! ¡Quiero vivir! ¡Ese año a mi! ¡Yo quiero más! ¡Yo quiero más! ¡Ese año a mi! ¡Quiero vivir! ¡Ese año a mi! ¡Yo quiero más! ¡Yo quiero más! ¡Dame nuevas fuerzas! ¡Ese año a mi! ¡K.O! ¡Ese año a mi! ¡Ese año a mi! Que fluya más, que fluya más, que fluya más Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Más, 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 más Santo Cuando olvido me dio, el Señor me dio Cuando olvido me dio, dame nuevas puestas Cuando olvido me dio, les sigo a mi vida Cuando olvido me dio, dame nuevas puestas Quiero vivir, quiero vivir, les sigo a mi vida Yo quiero más, yo quiero más, les sigo a mi vida Quiero vivir, quiero vivir, les sigo a mi vida Yo quiero más, yo quiero más, dame nuevas puestas Y esto es el Ministerio de Alabanza de Nación Liberación ¡Viva! 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 Para las naciones Vamos a danzar, vamos con gozo Vamos a danzar, vamos con gozo Vamos a danzar Música La muerte ha sido con gozo Y esa muestecita con gozo Esa muestecita, esa muestecita Vamos dando palmas y palmas para Cristo Vamos dando palmas y palmas para Cristo Vamos dando palmas y palmas para Cristo ¡Viva! Quiero vivir, quiero vivir, de ese aguadito Yo quiero más, yo quiero más, de ese aguadito Quiero vivir, quiero vivir, de ese aguadito Yo quiero más, yo quiero más, dame nuevas fuerzas ¡Sí, señor! ¡Ay, te está tocando, te está administrando! Subtumida, mi hermano, recibe esa sanidad, ese milagro Ahora, en el nombre de Jesús